Les saluda su humilde servidor, Steymar Barón. La obra es de Odette, la chica de Terry. Quiero dar un saludo a la trilogía. La trilogía es Gladys Akilmer, Belimar, Cuca y la añadida Anastasia Romanov, que lleva bastante tiempo comentando. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí. Vamos a darle final a esta deuda. Los voy a extrañar, me extrañarán y viceversa. Todo camino tiene un fin. Y cuando hemos llegado ahí, nos damos cuenta que inmediatamente comienza una nueva aventura. Un amor de verano. Sí, solo eso fue. Los espero en Candy Candy. Un amor de verano. Goza mi lectura como yo gocé, escribiendo. Un 22 de octubre del 2009, esta historia vio la luz por primera vez. En mi casa rosada, como un intento de escritora novata. Mi primera historia, mi bebé, alentada por amigas que se volvieron más que eso y las llevo en mi corazón. Después de tres años ha llegado a su fin. Gracias infinitas por acompañarme durante este tiempo. Epílogo. O de la chica de Terry. Pero la chica de Terry o de tiene sus esbirros. Que fueron los que le informaron que estaba subiendo a YouTube su contenido. Pero de todas maneras, le agradezco que me haya permitido también dejar los capítulos tal cual. Epílogo. Los meses pasaron. Albert aún estaba incómodo, inquieto. Veía a Candy con su sonrisa de siempre. Llena de alegría y fe. ¿Debería él también dejar que el agua corriera en su cauce natural? Algo picaba sin cesar en su corazón. Y por más que Salma trataba de animarlo, no sabía a qué se debía ese presentimiento. Candy había contactado a Rochester, Astoria Spencer. El hombre había accedido a contarle lo que había sucedido entre él y Rosemarie. Ciertamente no era lo que se hubiera esperado, ni para bien, ni para mal. Luego, se detenía un momento y pensaba que Candy era el producto de esa unión. Y entonces, sintió que tal vez, no era todo tan malo como su belleza. Su cabeza llena de moralidades infundadas por la sociedad, ahora le atacaba. Candy era un milagro. Había dicho a Salma en voz baja. Albert estaba comenzando a creer que era verdad en todo lo que la palabra significaba. Constantemente, Salma le recordaba cómo era que Willy había venido al mundo. Y no era la misma situación. De hecho, entre ellos había amor. Y de esa pasión de juventud, nació su hijo, el cual estuvo velado para su mundo y conocimiento por mucho tiempo. No obstante, al saber de su existencia, lo amó irremediablemente. Siendo Candy poseedora de un enorme encanto y candor. ¿Por qué no habría de ganarse el amor de su padre, natural? Pero su hermana Rosemary, tratándose de ella, su cabeza era un caos total. De pronto, de la nada, a unos días de cumplirse el aniversario 21 de la muerte de Rosemary, George Johnson, con todo protocolo, pidió una audiencia privada con el jefe del clan de los Andri. Al ver el anuncio tan ilógico de su secretario personal, funció el sueño. Completamente extrañado, George, pidiendo audiencia privada. Y una fecha en específico, la fecha en que su hermana falleció. A unos días de la fecha prevista, Johnson había desaparecido. Tenía todo bajo control. Como era su costumbre en cuanto a asuntos financieros, se refería. Pero no había puesto en pie las empresas en la casa Andri. Un misterioso viento se dejó sentir aquellos días de otoño. El pequeño bebé Grantchester había cumplido un año, así algunas semanas atrás. Y había tenido una hermosa fiesta en el hogar de Pony, rodeado de todos los niños. Y que a su aún joven tío, primo, Willy, el otoño, tocaba las puertas del etuotón. Y las primeras hojas comenzaban a desprenderse de los árboles con demasiada prisa. Algo parecía versinarse. Estaba seguro que Albert no tenía idea de qué podría ser. Después de la guardia de honor y de la misa de memoria de Rosemarie, donde toda la familia se reunió para tal ocasión como nunca antes, Albert pudo divisar entre los pocos asistentes a George, un poco alejado, con el semblante serio, después de depositar las ofrendas y llenar el mausoleo con rosa del jardín de Lidwood, los asistentes se retiraron. Albert se fue dejando a Candy y al señor Astoria en la tumba de su hermana. La petición de su sobrina de permitir que ese hombre viniera a la propiedad de Andri y le fuera permitido visitar la tumba de Rosemarie fue lo más duro que Candy pudo pedirle. Sin embargo, con intervención de Salma, él accedió, se retiró de inmediato, no quería toparse con aquel hombre, la sangre corría desbocada por sus venas, de forma ardiente, aún no era capaz siquiera de estrecharle la mano. Pero tampoco se sentía con el derecho de negarle a Candy esa parte de su vida. Además, tenía una cita con Johnson en la biblioteca de la gran casa de Lidwood. Estaba ansioso por preguntarle el porqué del misterio, el porqué del estricto protocolo. Si él lo consideraba un gran amigo, un mentor, casi un padre, aunque fuera demasiado joven para considerarlo como tal, quizás era lo mismo que le sucedía a Candy con él. Ellos, indudablemente, se amaban. Lo hicieron desde que se conocieron, pero nunca se vieron. Con ese rigoroso protocolo que los distancia a un brazo, ellos siempre mantuvieron una familiar intimidad. Aunque ni en siglos imaginaron que ese amor que les unía, ese hilo invisible, era la sangre que los llamaba a encontrarse y ayudarse mutuamente. William no entendía el porqué George había echado mano de esos procedimientos tan estrictos y rígidos para hablarle no con él. Respiró hondo, besó a Salma, abrazó a su pequeño y se despidió de ellos desapareciendo en los confines e intimidad de la biblioteca. Pidió no ser molestado y ver qué era aquello que había puesto a George al puro estilo de mano derecha de los Andri. Imaginaba que tendría que ser algo serio puesto que utilizaba todo el específico ceremonial y no era algo que él hubiera encargado para que en absoluta confidencialidad George lo llevara a cabo por sí mismo. Entonces, su mundo giró rápidamente. Era el encargo de otro Andri. Pero, ¿de quién? ¿De Candy? No lo creía en absoluto. Ella siempre acudía a él de forma espontánea y sin temores. Ni convencionalismos. ¿La tía abuela quizás? Estaba su cabeza girando demasiado rápido. Cuando el toque de la puerta lo hizo parar en seco. Señor Andri, soy George Johnson. ¿Me permite pasar? Albert se quedó estupefacto. Cuando George había hecho tal cosa sabiendo que ambos estaban solos y que entre ellos esa clase de respeto solo se restringía a asuntos de negocios. De pronto tembló estremeciéndose. Adelante. Permitió. Dándose cuenta que había contestado en el mismo tono parco El rostro de George era impasible e inescrutable. Tenía demasiado tiempo de no ver ese gesto que no decía nada. La última vez que lo vio era solo un niño y su hermana aún vivía. Antes de que Albert pudiera emitir palabra, George se adelantó. Parecía que tenía demasiada prisa por soltar lo que fuera que venía cargando. Vengo a entregarle un encargo muy especial, señor Andri. Se me instruyó a que lo entregara en propia mano. Este día exactamente. Albert observó casi con horror. Como de su portafolio negro sacaba una carpeta de cuero y de ella alcanzar un sobre con la energía y exactitud de un eficiente administrador para ofrecérselo. El mismo gesto inexpresivo que usaba en los negocios ahora era usado con él. Se sintió cohibido ante la eficiencia y serenidad de su querido amigo viniendo de vuelta. Pero no se inmutó. Lo dejó terminar con la ceremonia. Se me instruyó también que verificara personalmente que usted examinara con detenimiento el contenido y que me diera la respuesta después de considerarla con sumo cuidado. De caso, con. Pero, George. ¿De qué trata esto? ¿Quién te envía? Lo interrumpió Albert, sintiendo aquello como si fuera una cuestión de vida o muerte. Casi una amenaza envuelta en una súplica. De lo contrario, señor Andri, continuó George. Sin ceder a la confusión de su querido amigo, bien lo sabía él, pero debía cumplir con su deber. Si la respuesta es negativa, tendré que actuar conforme se me ha requerido. ¿Quién demonios te envía? Siseo el rubio. ¿Cómo era posible que se sintiera amenazado en su propia casa y por George? Porque eso era lo que sonaba aquella pantomima. A una amenaza. Rosemarie Andri Brown, señor, contestó Johnson sin inmutarse mirándolo a los ojos directamente. Mientras Albert leía el contenido del sobre, su cara estaba completamente pálida. George estaba sentado frente a él midiendo cada uno de sus gestos. Eso le resultaba bastante incómodo también, pero no podía fallarle el amor de su vida. Aunque ella lo hubiera puesto en una encrucijada, fue lo último que ella pidió, que solicitó precisamente a él. Aún no sabía de qué se trataba a ciencia cierta. Podía imaginárselo después de los acontecimientos el último año. Aún así se negaba a especular. Él había hecho una promesa a esa mujer que siempre amó. Pero ella, a pesar, le había confesado, en su lecho de muerte, quizás, por misericordia, que hubiera deseado haberlo amado. Era un amor imposible. Bien lo tuvo claro. Todo el tiempo, pero en el corazón, no se manda. Él cumpliría con su promesa después de no haber sido capaz de minorar. Ninguno de los dolores en vida. ¿Por qué esa era la razón de su vida y energía? Entregarla a los Andri porque fueron ellos quienes le salvaron de su terrible destino en las calles de París. Su padre y tutor, su bondadosa esposa, su hermana. El amor de su vida. El mismo William, a quien respetaba y amaba como a un hijo. Si Albert se negaba a la petición de su hermana difunta, él tendría que leer su última voluntad y cumplir con lo que Albert se negara a hacer. José María le pidió, le rogó, unos meses antes de fallecimiento, cuando aún tenía suficiente fuerza y claridad de mente que siguiera cada uno de los pasos que juiciosamente seguía. Esperar a que cumpliera 21 años de muerta. Su primogénito, Anthony Brown, 25 años y su bebé, desconocido. Ahora lo sabía él, tuviera 20 años cumplidos, mientras Albert leía en total silencio, tomando bocanadas de aire, de momento en momento. Hacía un rápido recuento de los años y de todas las cosas que Rosemary nunca imaginó que sucederían después de que ella ya no estuviera. Su bebé desapareció. Resultó ser una niña que, irrisiblemente, había estado tan cerca de ellos. Luego, ella por sí misma llegó a Littwood por un encuentro que tuvo con William. A. Andry, el mismo que siendo un joven e intentaba escapar de su mundo. Y Candy, era una tierna niña que, sin imaginarlo, sería la causa de que él volviera a tomar lugar que le estaba destinado y al cual pertenecía. Él, aunque tuvo sus dudas, al final terminó por adoptarla. Y ella vivió en Littwood por alguna temporada y conoció a su medio hermano. Compartió con él, se amaron, y a Anthony, el joven Anthony murió también. Todos creímos que, con él, se iba el último vestigio de Rosemary. Pensaba amargamente Albert, pero las rosas en el jardín se negaban a secarse. Y una más hermosa floreció a mi cuidado, sin saberlo. Candy estaba entre nosotros, siendo repudiada por su propia familia. Y aún sobre eso, ella se ganó el lugar, que por legítimo derecho le corresponde. Sea lo que fuere que Rosemary quería pedirme, ella no podía imaginar todo lo que sucedía en su ausencia. El gran sillón de piel rechinó cuando Albert se dejó caer hacia atrás, pesadamente llamando la atención de Johnson, al presente. Que también se encontraba haciendo su propio recuento de los años. ¿Sabes lo que dice esta carta, George? ¿O el contenido del sobre? No, señor. No tengo acceso a ella, a menos que usted se niegue a la petición de la señora Rosemary Andy. Deja de hablar de esa forma como si no me conocieras. Si se o exasperado. Sigo instrucciones solamente, señor. Y siempre cumplo cabalmente con lo que se me encomienda. ¡Ah! Albert soltó un suspiro. Uno de los papeles era... Un nuevo testamento de Rosemary, que impugnaba al primero, que ya se había leído a su muerte, y como deseaba que fuera repartido lo que era de ella, entre su hijo, Vincent Brown, algunas obras de caridad, y su otro hijo. Albert entonces reflexionó sobre lo que leía. Él era muy joven en aquel entonces. No recordaba haber estado presente en la lectura del testamento de su hermana, ni tampoco se había percatado hasta el momento de tal cosa. Anthony lojicamente murió, y el dinero que era de ellos se acumulaba en una cuenta de la cual se desprendía esa sobra de caridad. Nunca le dio importancia. Todo marchaba bien. Nunca hubo números rojos, puesto que el mismo George se encargaba de esos activos. La fortuna de Rosemary solo crecía y crecía, y el dinero se acumulaba. No había herederos. Según entendió, Vincent Brown se había negado a recibir su parte. Anthony murió, el dinero era solo eso. Dinero en una cuenta bancaria, pero ahora su hermana tenía otro heredero, heredera, y un nieto. Albert cerró los ojos. Pensó en cómo le hubiera caído aquella noticia si no estuviera ya enterado de... Eso meditó. Un momento. ¿Por qué Rosemary había hecho aquello? Era claro que para él se lo encargó a Johnson porque confiaba plenamente en él. Y justamente ese día, el aniversario luctuoso de su hermana, el primer día en que era de conocimiento de la familia, que ella tenía una hija, y esa hija estaba en los jardines llevando a su padre natural a verla. Uno que no fue su marido, Albert, se tocó la cabeza con ambas manos. Ni en sueños se hubiera esperado algo como aquello. se levantó, fue al bar, y se sirvió bourbon. Le ofreció lo mismo a George, y éste lo rechazó. Aunque tenía su máscara puesta de administrador incorruptible, Albert se daba cuenta al fin de su incomodidad. Este hecho le afectaba porque él no tenía ni idea de lo que pretendía Rosemarie. Como había dicho George, siempre cumplía a cabalidad con los encargos siguiendo el paso uno, luego el paso dos, y así sucesivamente sin saltarse ninguno. Sin embargo, fiel a su señor padre, fiel al cariño que tenía por ellos, accedió a la petición de su hermana. George, suelta el aire, hombre. Ahora los dos podemos respirar tranquilos. Rosemarie, quiere, quiso, se corrigió, que buscara a su bebé perdido. Pero eso no será necesario puesto que ella ya está entre nosotros. Hay un nuevo testamento que impugna, el primero. Creo que debes saberlo, pero... Está tu firma como testigo después del notario. Sí. sé que hay un nuevo documento, pero no conozco el contenido, William. Bien. No importa. Se hará tal como mi hermana lo desea. El documento se hará efectivo, por favor, encárgate, aunque creo que no debería decírtelo. sonrió William con algo de tristeza. Sé que lo harás. Cualquier cosa que necesites, no dudes en... Así se hará, señor. Estudiaré los documentos y pondré en marcha el proceso. Sé que habrá algunas dudas y tendré que venir con usted de nuevo. ¿Te refieres a Anthony? Sí. Lo sé. Veremos cómo se arregla eso. ¿Algo más? Por ahora no, contestó Johnson. William entregó los documentos de vuelta a George, dejando para él una carta sellada. No de su nombre estaba en el destinatario. La letra era de su hermana. ¿Cómo podría olvidarla? George. Con eficiencia. Puso todo de nuevo en su portafolio, le tendió la mano y salió girando en redondo. Luego hice una pausa antes de avanzar hacia la puerta. Señor. William. Albert. Volvió la vista. ¿Sí? Quiero que entiendas. Esto no es fácil para mí. Sabía que este día llegaría. Pero tienes que entender que yo la amaba. Albert se quedó mirándolo atónito. En sus pláticas, él pudo darse cuenta que efectivamente George se había enamorado de su hermana, pero que a su posición le impedía luchar por ella. Además, Rosemary se había enamorado de Brown, matando aún más cualquier íntima posibilidad de algo. Él sabía que aquel secreto George se lo guardaba muy bien, pero nunca se imaginó que lo confesaría así, tal cual. Hubiera hecho cualquier cosa que ella me pidiera y quiero que sepas que de haberte negado yo... No tienes que decirlo, sé que hubieras cumplido con tu encargo así tuvieras que destruir esta familia, lo sé. Afortunadamente, ¿usted? Tú. Eres como tu hermana y el joven Anthony también lo era. No puedo dejar de preguntarme cuál hubiera sido su reacción si... viviera. Oh, George, siempre me sentí culpable por la muerte de Anthony. Sentí que no cuide de él lo suficiente. William, eras muy joven y lo que sucedió fue un accidente. Lamentamos mucho su muerte, pero si Anthony viviera... La señorita Candy no lo digas. El hubiera no existe. Las palabras quedaron selladas con el silencio. Ambos sabían cuánto Anthony y Candy se amaban. Y podía jurar que su sobrino también la amaba. Demasiado. Fue su deceso tan precipitado la razón por la que se tomaron medidas para sanar el corazón de Candy tan desmejorado. Si Anthony viviera, seguramente otros hubieran sido los acontecimientos. Quizás igual los hubiera enviado a Londres a estudiar los cuatro jóvenes juntos. Y si allá hubieran conocido a Terry, quiero creer que el destino estaba escrito desde el principio y que Candy y Terry de todos modos hubieran terminado juntos y el corazón no deja de latir del bocado de las infinitas posibilidades de la reacción de Anthony. sobre todo porque ellos no estaban enterados de la verdad. Quizás sin todo esto que sucedió nunca hubiéramos sabido quién era en verdad Candice. O igual sí, pero Anthony ¿cómo lo habría tomado él? Johnson salió de la biblioteca dejando a William solo con sus pensamientos. Él tomó la carta y salió de la casa. Hola, pequeño Bert. Sé que seguramente debes estar desconcertado, discúlpame. Eres, eras, aún muy joven cuando todo esto ocurrió. Si suena extraño escribir en este tono, pero sé que cuando lo leas habrá pasado mucho, mucho tiempo desde que lo escribí y les dejé. Espero que Anthony se encuentre bien. Debe ser un joven muy hermoso y parecido a ti. Quizás ya esté casado. Quizás con bastante suerte sea padre. ¿Puedes creerlo? Yo siendo abuela, pequeño Bert, tengo que recurrir a ti porque sé eres el único con el poder para ayudarme. ¿Aún acá donde estoy? Ten por seguro que velo por ti y por Anthony. Pequeño Bert, es mi deseo que encuentres a aquel bebé que tuve. No me refiero a Anthony, sino a otro bebé que concebí y di a luz. No supe si era un niño o niña, aunque podría jurar que era una nena. me hubiera gustado haberla llamado Candy. Sé lo que estás pensando, esto nadie lo sabe excepto Sara. Ella fue muy buena al ayudarme y al verme mientras estuve en espera. Mi bebé y Elisa deben ser de la misma edad. Me dijeron cuando nació que no pudo sobrevivir por ser tan pequeño. La mujer que me atendió se llevó su cuerpecito y nunca supe dónde terminó. Yo lo escuché llorar, lo recuerdo bien. ¿Qué tal si Sara no se acordó? Ella no se acercioró bien o si esa mujer me lo robó diciendo que estaba muerto. No lo sé. Yo no estaba en condiciones de buscarte y saben mi débil estado y no podía ni quería confiar en nadie. William, te suplico, quiero que ese bebé vuelva a mí, aunque sea su cuerpo pequeñito o lo que quede de él. O si en verdad como me lo grita mi corazón, ese bebé vive por ahí, lejos de su verdadera familia, búscalo y tráelo de regreso. Sé que esta confesión es angustiante para ti. ¿Aún? En tu adultez, pero quise esperar todo este tiempo para que trataras de comprender, de comprenderme. Supongo que a esta fecha tú ya serás padre de hermosos chiquillos. Y sabes lo que es el amor hacia un hijo. También quise esperar que Anthony fuera mayor y pudiera comprender. Con suerte también tenga su propia familia. ¿Este bebé? No es Brown. Pequeño Bert, por favor, no pienses mal de mí. Te lo ruego. Yo amo a Vincent, pero las cosas se dieron así y no puedo más que pensar que este fue un milagro y como tal lo agradezco y lo acepto. ¿Quién iba a decir que volvería a concebir de nuevo? Ya Anthony, me había resultado un milagro el ser madre. ¿Pero dos veces? ¿Cómo no estar agradecida por ello aunque se hubiera dado de esa forma? Yo me sentía sola, Vincent. Llevaba mucho tiempo en el altamar. No culpes, no lo culpes, por favor. Él tenía que hacerlo para ganarse respeto de nuestro hijo principalmente. Yo lo entendía. Espero que tú también lo hagas. lastimosamente él descansa hoy en día en pez. En paz, no, en pez. Se lo trago una ballena. Sara trataba de animarme y me invitaba a las tertulias que a ella tanto le gustaban, pero yo en realidad no estaba interesada por aquellos días comenzaba a sentirme mal de salud. Entonces, un joven caballero venía a visitarme a Lidwood. Era un buen amigo. Charlábamos largos ratos y sobrellevé la soledad en su compañía y la de mi querida Sala. Un día recibí una carta de Vincent diciéndome que su estadía en altamar se prolongaría aún más. Eso me devastó. Esa tarde, Sara organizó una pequeña reunión con gente joven. yo estaba eufórica, me sentía defraudada y sola y bebí más de la cuenta por primera vez. Sabía que ese joven era algo audaz, pero siempre mantuvo buen comportamiento. Solo que aquella noche cuando bailábamos me sentí querida y cuidada y no puedo olvidar la sensación de que él estaba enamorándome y yo estaba tan sola y necesitada de amor. Por la mañana, al entrar el sol por el balcón, la frescura traía el aroma a rosas del jardín de primavera. Me desperté y en mi cama estaba sola, pero no lo estuve por la noche. Su chaqueta estaba en el respaldo de la silla. Había rosas esparcidas por el suelo y en la cama. Entonces recordé me entregué a él. Por favor, no me juzgues ni lo juzgues. Yo fui yo quien creo que no tengo disculpas William. Simplemente sucedió porque él me pretendía y yo me sentía tan sola. Él no me forzó. Yo accedí. Quizás él vino. Me avalentó, no. No lo sé. De todas maneras me estaban saliendo telarañas en mis genitales. Parecía que necesitaba gritos que me partieran el elote o el ejote. Era una cosa que estaba tomando incluso polvo de lo descuidado que estaba esa zona y inevitablemente estaba recarregada como Matrix. Me levanté como si nada. No iba a humillarme ahora, no. Porque en realidad no me sentía así. Tenía pesar de haber faltado a mis votos matrimoniales, pero también deseaba esa atención que durante meses él me brindó y yo realmente necesitaba. Lo encontré en la terraza junto con los demás invitados de Sara. la tía abuela no se encontraba así que decidimos hacer aquella pequeña fiesta. Me mantuve en colume por esa tarde cuando todos se iban. Lo llamé a él, entré al rosedal, él me declaró su amor y me dijo que él vería la forma de así es, él vería la forma de que yo él pensó que yo le correspondía y me divorciaría de Vincent. Fue demasiada su sorpresa cuando le regresé su saco y su pañuelo que dejó en mi habitación. Le dije que eso no sería posible que lamentaba que aquello hubiera ocurrido dando ese mensaje equivoco. Yo nunca dejaría a mi esposo por lo que amaba y que quizás mi soledad y el vino me empujaron lejos de mis cabales habiendo traspasado tanto el umbral de la cordura pero debía volver a ella. Espera voy a limpiar un poquito la carta a ver si no me cayó un poco de mocos achú achú no ya continuemos mira le pedí que se marchara y que no volviera más le pedí que me disculpara por mi falta de sensatez y que ojalá discúlpame voy a limpiar nuevamente la carta borrón y cuenta nueva lo que pasa es que al escribir esta carta estoy un poco resfriada pero también porque olí una de las rosas y me ay dios mío esas rosas a veces uno las huele y tienen unas partículas que se filtran por la nariz bueno sigamos y continuemos redactando la carta disculpa por mi falta de sensatez y que ojalá pudiera entender que yo era casada y si quería seguir él no lo podía creer lo tomó muy mal me dijo que él estaba seguro de que no me era indiferente que le había amado con locura y de que de esa misma forma él estaba enamorado de mí no pude escucharlo más su desesperación era la misma que yo sentía pero por la ausencia de mi esposo y di vergonzoso mensaje a un hombre que creyó le correspondería me di media vuelta y lo dejé ahí en el jardín casi sollozando me dio la pena verle en ese estado pero no iba a permitirme que me chantajeara confía en que ese amor que me decía profesarme guardaría el secreto de aquella noche de locura él nunca volvió nunca volví a verlo no me buscó ni siquiera cuando supe que había quedado en cinta le llamé nunca intenté engañar a Vincent cuando él volviera le diría la verdad era el precio a pagar por mi sensatez quizás me dejaría o peor aún dejaría de amarme pero no iba a renunciar a ese milagro yo sabía que tenía el tiempo contado pero quería vivir vivir para dar vida y disfrutar de esa sensación quería darle a Anthony un hermano que lo acompañara cuando yo ya no estuviera sabía que Vincent volvería a la mar y que nuestra familia mantendría a Anthony a la diestra tú estarías estudiando preparándote arduamente para ser el jefe de nuestra familia yo ya no estaría no quería que mi pequeño creciera solo sabes a lo que me refiero no busques venganza pequeño verde aquel hombre terminó haciéndome un hermoso regalo me convirtió en madre mi vientre maduró por segunda vez gracias a su amor por mí quiero creer que sí ese bebé vino a este mundo de una unión fogosa y de un amor equivocado él me amaba a mí yo amaba a Vincent pero aquella noche solo fue amor una fusión de amor ¿me entiendes? no me hizo daño al contrario agradecí a Dios la oportunidad de volver a ser madre quizás en el peor de los casos yo le hice más daño a él al romper su ilusión Sara me contaba que estaba solo que con bastante frecuencia decía que jamás se casaría fue por mi rechazo que perdió la ilusión del amor yo lo presentía y me apenaba pero aunque hubiera dejado de amar a mi esposo yo aún así no podría corresponderle como él deseaba no iba a alcanzar la vida ni siquiera para ver a Anthony crecer y buscar a mi bebé desconocido que era mi deseo más ardiente menos podía pensar en amar de esa manera por otra parte Vincent en ese momento te escribo no lo sabe yo se lo contaré en mi lecho de muerte tengo que decírselo para que perdone mi desliz y perdone a esa criatura que no es culpable de nada si tú llegas a encontrarlo y no piense que fue una traición vengativa de mi parte no lo fue fervientemente te pido como última voluntad que así sea el bebé nació pero no supe dónde fue a parar luego yo seguí enferma cada vez más desmejorada y lo quiero de vuelta comprenderás que no puedo pedírselo a Vincent solo a ti hermano querido solo tú puedes traer a mi bebé de regreso a mis brazos a mi hermano a nuestra familia porque es un Andri y yo su madre espero por él bendiciéndolo donde quiera que esté bendiciéndote a ti pequeño Bert por tu difícil camino y bendiciéndote a mi Anthony me pesa tener que dejarlo siendo tan pequeño esta es mi historia por favor no te enfades ni busques culpables ni quien lo pague yo quiero creer que lo pagué con mi vida pero dejé otra a cambio una vida llena y nueva para ustedes un ángel que acepté a cambio de mi partida inminente no pienses mal de mí no fue mi afán de manchar mi imagen y faltar a nuestra casa simplemente fue algo que sucedió y todo sucede por algo incluso la muerte yo te mando un fuerte abrazo en la distancia pequeño Bert no me olvides porque yo no te olvido te bendigo a ti a Anthony mi ángel desconocido decretó deseo que sus caminos se encuentren tarde o temprano que sean unión felicidad que sus vidas se complementen y enriquezcan sus existencias tal como si fuera yo quien los trajera y ese día cuando llegué entenderás que así ha sido que fui yo quien te ha llevado hasta allí discúlpame por la gripa estaba un poquito apestada me acostipé y estaba resfriada las rosas tienen unas pequeñas partículas y se me metieron por la nariz y me hicieron estornudar esa pequeña mancha que ves aquí representa el estornudo tu hermana que te ama y te cuida Rosemarie Andri Posdata sé que sentirás curiosidad por el hombre que es el padre de mi ángel desconocido pensé no decírtelo por no incomodarte pero he pensado que tal vez cuando llegue el momento preciso mi ángel esté vivo porque yo siento que así es necesito saber de su progenitor en ningún momento deseo que se le mienta o a Anthony orillando a Vincent a ello también André Julián Rochester Astoria Spencer es el padre de mi ángel desconocido aunque él tampoco sabe absolutamente nada le hice prometer a Sarah que jamás se lo diría octubre 1898 mi último otoño Albert terminó de leer la larguísima carta que le dejara su hermana tenía 21 años guardada estaba impecablemente doblada pero se conservaba como si hubiera sido escrita ayer se controlaba en la vieja casona del bosque el lugar donde Candy había nacido se distrajo pensando en aquel tiempo cuando vino al mundo si tuviera la seguridad de que la vieja casa hubiera estado al menos apta para vivir o recibir un bebé odiaba la idea de que Sarah no hubiera al menos hecho por caridad los arreglos para una estadía cómoda y lujubre para el estado de su hermana en realidad nunca lo sabría la casa estaba muy deteriorada pensó de inmediato en mandarla a reconstruir y se regalaría a Candy la rabia se había ido pero ahora solo quedaba una gran nostalgia ya sabía por voz de su hermana que no había sido maltratada eso le daba un gran alivio le sorprendió por mucho la concepción de la misma Rosemarie tenía de lo que sucedió llamó a Candy milagro milagro nacido del amor quizás no de uno compartido pero había sido hecha de amor puro ahora tenía esa certeza al estar Rochester Astoria Spencer visitando la tumba de su hermana en Leapwood desde aquel día en que Rosemarie lo echó él jamás volvió a pisar aquel lugar tragándose el secreto como un perfecto caballero como un hombre valiente que guarda el decoro de una dama sin abrir la boca nunca más eso le decía que el varón maduró a un soltero nunca había dejado de amarla por primera vez se había dado cuenta que Rosemarie y sus alas y su aroma a rosas al ver que la vida de su hijo era muy corta por designos de Dios quiso entonces jurar una y otra vez sus destinos lo había hecho desde antes desde que lo llevó a escapar a aquella colina y ciertamente él había ido buscándola a ella a su hermana cuánto la extrañaba y en su lugar encontró a su hija su sobrina y vaya ironías él alguna vez se lo dijo me recuerdas a mi hermana que misteriosamente era la vida o el destino aún después de tanto dolor de tener a Candy tan cerca de todo lo que padeció dentro de su propia familia Candy había sido feliz lo mejor que le pudo pasar fue precisamente crecer en el hogar de Pony si ella hubiera llegado a los Andry con el mote de bastarda quizás su destino hubiera sido otro uno como el de Terry y de solo pensar en cómo lo hubieran tratado el viejo consejo no querían imaginarlo los hubiera afortunadamente no existen las cosas no son son como son y punto son como tenían que ser sin rastro de lo que pudo ser los años pasaron todos ahora estaban inmortalizados en nuevos miembros nuevos capullos que nacían hacían crecer a las familias Candy y Terry tenían tres hijos y eran muy felices Albert y Salma tenían una gran una graciosa escalerita de cuatro pequeños con exóticos rasgos árabes cuatro pequeños cuatro pequeñas Candy y Terry tenían tres hijos felicidad de su padre y dolor de cabeza de su hermano mayor definitivamente el patriarca deseaba reponer los años perdidos lejos de su esposa con creces Salma no podía estar más feliz de complacerlo Gerald y Patricia tenían dos pequeños un niño y una niña Archiani un par de gemelos muy traviesos la abuela Marta había muerto meses atrás muy agradecida con la vida y feliz de haber dejado a Patty en manos de un gran hombre su pérdida sería irreemplazable Candy le lloró mucho puesto que ella había iniciado esa ola expansiva que la llevó a reunirse con Terry para no volver a apartarse de él Marta había disfrutado de sus bisnietos en sus primeros años pero era tiempo de partir sabía que esas tres queridas niñas ahora mujeres y madres tenían su camino bien cimentado habían elegido habían tomado los riesgos y ahora caminaban bajo sus propios principios acompañadas de sus compañeros de viaje perfectos Patty estaba feliz a pesar de todo su abuela había vivido al máximo los últimos años de su vida como siempre lo deseó siendo ella misma y ayudando a quien pudiera así era ella y así la amaba la extrañaba y le hacía falta pero también tenía que reconocer que todo se debe todo debe acomodarse en su lugar según los designios de Dios ella murió en una sonrisa en sus labios sin dolor mientras dormía Patty se reconcilió con sus padres quienes ahora estaban felices con sus nietos su padre se ablandó por completo y les complacía en todo lo que nunca se permitió con ella sería que le había llegado la edad o la muerte de su madre lo trastocó amansándolo o sería que no lo sabía pero estaba contenta de poder visitarlos y abrazarlos como nunca antes se había permitido Gerald seguía a su lado queriéndola apoyándola con su pérdida había bajado el frenético ritmo de vida que llevaba con sus giras ahora se dedicaba a otras empresas la principal criar una familia enseñarles a sus pequeños trucos de magia y viajar porque quería mostrarle a su esposa y a sus niños el mundo entero Archie seguían en el negocio familiar Annie criando a sus traviesos gemelos y en espera de uno más eran felices era la vida que siempre deseó era la esposa perfecta lo que Archie tanto deseaba ella era bella educada y aún con toda la diablura de sus pequeños chicos los cuales lo tenían loco ella los más tenía a raya con mano firme Albert volvía a ser el de siempre trabajaba en las empresas de lunes a viernes solamente los fines de semana los dedicaba a su gran familia a disfrutarla y a gozar de la compañía de su esposa visitaban a la tía abuela a la cual la edad le había caído de golpe pero la risa de los niños y sus travesuras le daban alegrías seguían con una salud envidiable aunque Candy veía con cierta regularidad a su padre en New York y éste gozaba de sus nietos en su enorme mansión él no había hecho un anuncio oficial de que ella fuera su hija legítima los trámites se habían hecho en privado aunque Candy le había externado que eso no era necesario puesto que ella llevaba el apellido de su esposo y eso le bastaba pero el hombre insistió en llamarla hija de sangre legítima de forma legal el hombre un nombre de Candy entonces se volvió enorme y Terry le hacía burla por esa causa Candy Mona Tarzán Pecosa White Andry Rochester Astoria Spencer Condesa de Grandchester Cambridge y Greenville Escocia dijo Terry con ceremonia Candice Mona Tarzán Pecosa White Andry Rochester Astoria Spencer Condesa de Grandchester Cambridge y Greenville Escocia dijo Terry nuevamente con ceremonia ¿Vas a empezar de nuevo? contestó Candy Malhumorada porque sabía que así comenzaba cada vez que quería embromarla es que puede ser posible que en un devoto esposo olvide el nombre de su devota esposa en especial cuando el apellido que lo acredita como suya estás al final de la colina jajajaja muy gracioso Grandchester muy gracioso Terrence Grand Grandchester prefiero el Candice Grandchester tú eres mía señora si lo soy y sabes que ese es el nombre que uso siempre lo sé no sabes cómo me complace que todos sepan que eres mía antes solo era Candy Sweat y no tenía nada más que una pequeña maleta ropa de cama y un par de vestidos un relicario y un medallón Candy ¿cuánto ha pasado desde entonces antes vivía en Candy detente ahora tienes más porque es tuyo porque trabajas y aunque no recibes salario alguno creo que te ganan las intervención divina haciendo el bien a los demás si eso es algo que permite el dinero poder ayudar a más personas y cuando no lo tenías también ayudaste a mucha gente a mí por ejemplo Terry es verdad y lo sabes tocaste cada una de las vidas a las que llegaste aún sin un centavo en la bolsa eres dulce cariño así como tu nombre muy dulce vas a declararme tu amor pequeño mocoso engreído conozco un lugar sabiendo de las escaleras y girando a la derecha hasta llegar a la puerta del fondo su recámara milady es usted una atrevida aprendí de un buen maestro qué pasa pecas el encanto erótico y comenzaba a burbujear de pronto se rompió al ver la nostalgia en los ojos verdes de su esposa sabes lo que dijo mi padre hoy que mi mamá lo ocurrió después de que ellos pasaran la noche juntos él nunca dejó de creerle y siente una gran adversión hacia Vincent Brown él piensa que él la dejó sola demasiado tiempo que fue un imbécil por hacerlo dice que mi madre se sentía realmente sola y necesitaba de compañía de amor que era maravilloso verla cuando atendía a Anthony y cómo jugaba con él dice que siempre imaginó que ella sería una estupenda madre tierna amorosa dulce y decidida que estaba seguro de ello él siempre había huido al matrimonio al conocerla en aquellas circunstancias no por primera vez deseó formar una familia con ella ¿sabes? él tiene unas viejas fotografías hoy me las enseñó donde aparece sosteniendo a Anthony muy pequeño sobre sus hombros haciéndole caballito Anthony sonríe feliz y otras donde está mi madre riendo con él él la fotografió mucho Terry tiene hermosa fotografía de mi madre entre el rocedal los jardines el salón con Anthony incluso con él todo eso que debió vivir el señor Brown junto a ellos lo vivió él aunque por una corta temporada en realidad él ignoraba que mi madre estaba enferma y al saberlo le causó mucha pena se enteró de su muerte cuando ella tenía varios años de fallecida eso lo consumió de dolor creía que en cuanto volviera Brown ella al fin tendría la felicidad que se merecía no pude entender por qué Vincent la dejó tanto tiempo sola más aún si ella estaba tan enferma le dije que tampoco sabía y y él simplemente cayó se enamoró perimidamente de mi madre pero ella lo echó de su vida dice que no podía superarlo él era muy tú muy arrogante muy perseguido por las mujeres aún lo es al igual que usted señorito mío celosa un poco a veces luego de darle un ligero beso en los labios prosiguió esa noche en que fui concebida la única vez que estuvieron juntos él me contó que ella se entregó con tanto amor candy cariño no sé qué decirte supongo que ambos estaban haciendo el amor aunque sus mentes no estuvieran con la persona adecuada pero mírate debió ser una hermosa entrega después de todo que rompiste el molde candy sonrió débilmente vamos cariño tu madre te ama eso ya lo sabes mando a buscarte y tu padre está loco porque hayas llegado a su vida debo agradecer que eso es una bendición hay tantos que no logran como yo no como tú no tus padres también te aman muchísimo lo sabes sí lo sé dejemos el tema paternar de lado por favor las cosas estaban poniéndose interesantes hace menos de diez minutos o sí es verdad estoy esperando cierta redeclaración de amor entonces donde la prefiere mi lady mi lugar favorito contigo en nuestro lecho entonces tomándola en brazos subió las escaleras rumbo a su alcoba mientras ella lo rodeaba con un cálido abrazo al llegar se perdieron en la oscuridad de su habitación Terry no se dio cuenta que en la parte oscura había una patineta y la pisó y casi se tropieza se perdieron en la oscuridad de la habitación entre piel ardiente y besos llenos de suspiros y amor colmado de fría la noche Candy no tenía idea de que ella heredaría toda la fortuna de su padre que era inmensa así como sus tres hijos él no se lo había dicho porque estaba seguro que ella se negaría eso lo sabía Terrence y Albert ambos fingieron como testigos a petición de Andrew Julian padre de Candy en un momento Candy se convertiría en una de las mujeres más ricas de Estados Unidos la fortuna de su padre era enorme la herencia de Rosemary y para ella había crecido considerablemente en todo ese tiempo que estuvo invertida en las empresas se concluyó que la parte de Anthony pasaría a ella también puesto que no había quien más destinarlo siendo parte de la herencia de su madre Candy era su única heredera viva en quien se depositó en total de activos incluyendo la parte que Vincent Brown volvió nuevamente a rechazar aun después de saber que Candy la chica que habría hecho tan feliz a su hijo era increíblemente su media hermana no guardaba ningún rencor hacia ella ni hacia Rosemarie después de todo él era el único culpable por dejarlo tanto tiempo sola si tenía carrera fincada irrespetable pero sacrificó todo por obtener el reconocimiento el tiempo con su esposa a la cual amaba aún y el tiempo de conocer y disfrutar a su hijo que también partió demasiado pronto como para que él sintiera orgulloso de su carrera naval ese respeto con el que esperaba se fumó con su primogénito hacía mucho tiempo ahora lo único que le quedaba era el mar no aceptaría nunca nada de los Andri porque a su propio parecer no había logrado nada no había logrado hacer feliz al más grande tesoro que tenía y no supo apreciar a Candy lo único que le hacía feliz eran sus hijos su esposo su vida familiar sus amigos su padre del que pudo disfrutar muchos años a pesar de su inicio de vida al ver en cada risa alegre de Candy en cada guiño en cada gesto veía a su hermana sonreír e indudablemente veía a Anthony feliz su hija estaba en casa siendo amada siendo feliz haciendo con su vida exactamente lo que quería siendo madre siendo esposa siendo la misma mujer sencilla efectuosa que él conoció siendo apenas una niña una chica que no se rinde y que tiene fe en el futuro no importa que las nubes anuncie tormenta estaba segura de que cuando pase siempre brillará el sol aún con toda la buena fortuna que ahora disfrutaba y que a sus tres hijos no les faltaba nada nunca se le olvidó de su primera casa del hogar de Pony a la cual ayudaba con bastante frecuencia incluso abrió un centro con el mismo nombre New York para niños sin padres en situaciones de abandono y de maltrato ella era la directora y lo dirigía eficazmente tenía un amplio personal de médicos educadoras y enfermeras para hacerse cargo de los niños promoviendo la adopción y solventando aquellos chicos más grandes que no pudieron acomodarse en algún lugar que no tenían hogar por su edad dándole seguimiento y pagando aprendizaje de oficios y estudios para darles una alarma en la vida después buscaba acomodarlos en un buen trabajo que los alejara del vicio y la calle a todos los niños pequeñitos se les daba buena comida mantenían llenitos desayuno almuerzo y comida sin falta si querían coca cola se les daba pepsi spray y lo mejor de todo es que a todos los chicos después de almorzar les daban un tarro con gominolas para que pudieran degustar y fueran felices era la vida de candy una vida de luchas y sueños una vida llena de amor de privación y soledad donde a pesar de su humilde comienzo nunca dudó en que siempre hay un camino Albert pensaba que la vida le había retribuido a ella y a Terry todo el dolor de su comienzo el de crecer solo sin sus padres a ambos la vida y las dificultades los dotó con diferentes aptitudes para complementarse y ahora juntos eran muy felices que que más podía pedir no podía más que asentir cada vez que pensaba que realmente Rosemarie lo llevó hasta ella y él la trajo a casa protegiéndola de las adversidades de la vida Candy siempre Candy siempre era más linda cuando sonreía que cuando lloraba igual que su hermana bien lo sabía él ahora descansa en paz y feliz y Candy sí esa pequeña pecosa Candy siempre será Candy gira carrusel tus ruedas de cristal recorriendo mil caminos tu destino encontrarás la deuda se ha saldado fin orgullosamente Candy fan de ritana a morir o de la chica de ter tendría que agradecer a un montón de chicas que me acompañaron durante esos tres años no quiero olvidar a ninguna pero sé que ellas saben lo especial que ha sido todo este tiempo y cómo fue que contribuyeron con consejos de índole de escritura a esta historia me hicieron crecer y me hicieron con ello encontrar un deseo muy viejo que ahora he hecho realidad de 19 maneras distintas esa parte tan mía que tenía olvidada volví a vivir a reconocer el amor que amo y vivo y lo más importante encontrarme conmigo misma otra vez dije que haría un final alterno pero después de leer el análisis de Fowler sobre Candy Candy The Final Story de Kyoiko Mizuki quien es autora legítima de los personajes de Candy Candy no le veo ningún caso por lo que estoy absolutamente satisfecha con el resultado no hay más en mi cabeza para esta historia no hay más que la felicidad absoluta de Candy y Terry y así será al menos para mí por siempre gracias 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 Odette la chica de Terry octubre 22 2009 al 2012 volví pues se acabó muchachos chicos y chicas pues sí que duró tres años si me quieren sugerir alguna otra historia pues igual ya tenemos amor de verano pero por favor no más sobre Odette no más historia de ella por favor y nada ya contribuí con mi pauta hacia ella y ya está en los comentarios búsquenla pueden suscribirse a su canal para apoyarla y como decía no hay algo más enriquecedor y un incentivo que los buenos comentarios manito arriba buen comentario los mayores deseos y así eso le da una gana de volver hay otros que hacen peticiones un poco agresivas como sube el video ya lo necesito para hoy mismo cosas así pero bueno cómo se va uno a poner a discutir con eso son cosas yo lo veo como algo bonito porque es gente que le está insistiendo a uno a veces uno no tiene el tiempo y la disposición pero uno lo saca como sea y así entonces la chica de Terry a su disposición pueden ir a su canal suscribirse y ella pronto creará más historias para todos ustedes y la subirá y de pronto un poquito ser más osada subir exactamente esta misma historia con la voz de ella poniéndole los caracteres adecuados en el momento justo y como la historia de ella puede imprimirle más pasión a lo que hace muchísimas gracias por todo y gracias a ella también por dejar que esta historia siga también colgada aquí porque si ella siguiera insistiendo mejor dicho así me tenga que bueno mejor no me riego que tengan un buen día saludos a todos Dios los bendiga a ustedes son personas maravillosas no se quiera sin ustedes somos una familia y bonitosos comentarios a veces me hacen reír cuando estoy por ahí en un momento serios y suelto la carcajada pero porque se ríe que le pasa a este imar que vio por ahí no es que me hicieron un comentario es que salen con unas cosas las viboritas y cosas así y ya muchísimas gracias y pues ya todo lo que tenía que decir sobre esta historia ya lo había dicho ya era una historia un poco compleja ya les dije que ella es psicóloga coincidí con con partes que le iba a incorporar a la historia que estaba creando yo que le habían dado una carta a Candy que en 25 años ella podía leer la carta más o menos así va mi historia hay cosas como que coinciden pero lo bonito de esto es tratar de buscar más historias leerlas para tratar de no seguir los mismos caminos que sean historias diferentes innovadoras la mía se llama yo soy anojito y no les puedo decir a quién estoy siguiendo en ese momento no puedo decir cuál es el chico de esa historia porque entonces la arruinaría pero es el menos pensado hay gente que ya está haciendo comentarios negativos que si la sobra es tuya que por qué se está robando la obra que ta 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 que bueno comentarios horribles que no van al caso unos saludos especiales a las más bellas del planeta lorena beatriz reyes hernández rosana lópez guadalupe álvarez gabriela martínez viri valdés belimar rodríguez maribel sandoval ángeles camacho elizabeth hernández álvarez norma bautista jenis tejedor miriam vallejo hortensia martínez claudia álmaraz anita soto danny marqués elena martínez ana lara jesse maní castellanos paulina osorio sofí cruz gabriela zara vargas tinoco fer sánchez giliana guzmán caro alfaro maria vadivia anny gonzález rosío hernández elena martínez pa de carmen m jesse hernández gladis aquilmer ángela dorández erica morales chosild garm vane at marianette y agreste gladis chacón rodríguez mario esquivel gladis chacón rodríguez giliana guzmán lorena fonseca roxana lópez berenice mortera adriana mendoza carina gonzález maribel sandoval irene garcía dama gran chester maria teresa maria estrada angélica rivera erica esteban juan sánchez antonio moreno nagoyanana majolio osorio catusca torres antequera belima rodríguez dailuz león caicedo cáliz pepe mago negrete paola ortiz nagoyanana manuela saavedra jesse lourdes lisset luna adriana mendoza judith álvarez cuca fernández araceli castro mitsuke kasumi manda colón rosario olga velori camiña lisslix katerine elena matías badoya marjorine villarroel yanastasia romanov dos minutos mencionándolos a todos ustedes otras chicas me escribieron que también querían un saludo pero no tuve la oportunidad para anotarlas así que quieran un fuerte saludo para el próximo video recuerden que más que todo lo hago en los finales saludos así como extensos o ya cuando esté pronto así como muy alegre entonces me escriben oye salúdame también no saludo gente nueva que llega recién y ve el primer video y me dice oye mándame saludes como va a mandar saludes a alguien que acaba de llegar me gusta saludar más a los que están viejitos porque pues aquí están juiciositos jajajaja un fuerte abrazo y un fuerte beso y los espero y espero no me lleguen más cuervos a picarme los ojos a decirme ese contenido no es tuyo tú le pediste permiso a la autora por esa razón dos cosas número uno no vuelvo a tomar fanfics de personas a las que tenga que pedirles autorización eh por pura lógica voy a poner en la portada la nota del autor escrita por tal persona bien para evitar pero también tener cuidado de los escritores que se vienen a más entonces se molestan porque uno le lee mi pensamiento es que al leerles primero que de todo les estoy dando prioridad les estoy dando a conocer su obra pero si sienten que vale demasiado lo que han hecho pues perfecto es triste retirarse después de que uno lleva horas y horas y horas y horas de lectura por eso complejo o sea ya ir a las finales y decirle a toda esa gente que no puedo continuar porque apareció tal persona y me reclamó complejo entonces voy a estar un poco más precavido no seguir con escritores que son un poco tediosos y nada así vamos a hacer esta vez gracias por escucharme tanto tiempo imagínense tan preciosas por esas razones les deseo un hermoso día y verán que se llenarán de bendiciones el día de hoy y será un día maravilloso y esplendoroso porque yo así lo decreto un fuerte abrazo y un besito y bendiciones gracias gracias Gracias.